¿Qué tal amigos de Grupo Reforma? Nos encontramos a unos minutos de que arranque el partido entre Pumas y América en el Estadio Olímpico Universitario. Los saluda Edgar Contreras desde CEU en un duelo muy muy especial porque también marcará el debut en este tipo de partidos de Néstor Araujo, que proviene del Celta. Vamos a platicar un poco con Félix Araujo, su hermano. Félix, ¿cómo estás? Qué gusto verte por aquí. No sé si también nervioso por lo que va a ser el partido para tu hermano. Sí, la verdad que sí. Muy muy nervioso. Como dices, ya hace cuatro años que no lo teníamos acá en México. Así que muy contento de poder visitarlo, de poder seguir viendo fútbol y bueno, disfrutando el ambiente futbolero que siempre tiene la Ciudad de México. Y Félix, ¿cómo lo has visto ahora con el América? ¿No se le ve raro? Sí, se le ve muy raro, pero digo, gracias a Dios que regresó a México. Al equipo que llegó, la realidad es que sea uno de los grandes, a los dos más grandes de México. Así que, pues nada, contento de poder venir a verlo. Y yo sé, por ejemplo, siempre Néstor valora mucho el estar cerca de su familia, ¿no? Son una familia muy unida. Pues supongo que debe de estar muy contento de que estés. ¿Quiénes más vienen? Sí, digo, ahorita vengo con unos amigos de Chiapas, pero viene toda la familia. Cada vez 15 días, pues viene la familia. Ahora que lo tenemos acá, ahora en España, así lo visitamos, pero pues no era obviamente tan seguido. Así que, y como bien dices, siempre ha sido bien familiar este Néstor. Así que, muy contentos de tenerlo de verdad acá en México. Yo creo que tomó una buena decisión y más por lo cerca que está el Mundial. Oye, y estamos precisamente hoy a 100 días de que México debute contra Polonia en la Copa del Mundo, que sería también el primer Mundial de tu hermano. ¿Cómo lo notas? ¿Nervioso, ansioso? Sí, la verdad es que el Mundial pasado, este, ya sabemos, ¿no? ¿Por qué no pudo? Pero, pues con, no, está tranquilo, está tranquilo. Pero sí, como bien lo dices, está con unas ganas de poder ir y ojalá Dios quiera que vaya, que Dios lo permita y que pueda jugar y que, bueno, que México haga un papel importante para, pues para que todo México lo disfrute también. ¿Van a romper el cochinito para acompañarlo? Este, ocupamos un cochinito muy grande, pero, este, pues posiblemente sí, sí, vamos a ir a acompañarlo. Esperamos en Dios que sí, que todo se dé. ¿Traes una chamarra del Celta, la que está colgando ahí? Sí. ¿Te hubieras traído una de la América? Todavía no me, todavía no me he puesto ninguna de la América, pero en algún momento me la va a poner, digo, me la voy a poner en algún momento. Digo, no le voy a la América, pero, pues, es familia y, pues, ahorita es arriba de la América. ¿Cuál es tu pronóstico para este clásico capitalino? Hombre, donde esté mi hermano, gana, gana, gana. Esperemos que sí, que sea un buen partido de fútbol, porque los dos equipos, este, en la liga vienen bien, de victorias. Entonces, Pumas ahorita con lo que pasó el fin de semana, seguramente cerraron fila esta semana y más con el rival que les está tocando. Así que, va a estar muy difícil con la calidad y los nombres que ahorita van a estar adentro de la cancha. La verdad es que se siente, se siente así como nervio, pronóstico reservado, pero, pues, obviamente, este, siempre voy a decir que gane la América. ¿A quién le vas tú, en realidad? Ah, este, a la Chivas, cariño. Pero tengo un sentimiento muy grande con Cruz Azul, con Leones Negros, con Jaguares, con San Luis, con Toluca, con los que jugué, cariño. Eso hay que decírselo a la audiencia, porque a tu papá le va a Chivas, desde chiquito le iban a Chivas, e incluso, Néstor, hay por ahí un video de que los niños le iban a Chivas todos. Sí, 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 esa es la realidad, digo, ahora es prácticamente un trabajo normal, así que ahora, digo, nos le echamos este carro a mi papá, porque al final de cuentas, todos hemos gritado los goles de la América, increíblemente, carnal. Así que, también mi papá ha disfrutado los goles de la América, así que, este, ahora es América que gane. Amigos del Grupo Reforma, esto fue la entrevista con Félix Araujo, hermano de Néstor, que viene al Estadio Olímpico Universitario a apoyar al Defensa Central de la América. Félix, un gusto que hayas estado con nosotros. Nada, muchas gracias, muchas gracias, un saludo a todos. Gracias, un saludo a todos.